Primero tenemos que entender que hay un patrimonio compartido, así como el lago Titicaca compartimos con Perú, Bolivia, también los pueblos tanto aymaras como quechua tienen una misma historia, una misma tradición. Vamos a conversar ahora con Henry Flores Villasante, regidor de la Municipalidad Provincial de Puno. ¿Por qué hablo con él? Bueno, Bolivia, no sé si como país, porque no creo que como país, me parece que es una organización, está reclamando tres danzas folclóricas del Perú, o sea, como la Diablada y otro más como suyos, y está además pidiendo a UNESCO que nosotros en Perú no utilicemos esas danzas porque son suyas. A ver cuál es la respuesta, en todo caso, de la gente de Puno. Señor Flores, ¿cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Manuel, agradecerte por la entrevista. Sí, estamos a disposición de las preguntas. Gracias, gracias por ello. Dígame, esta no es una posición ni del gobierno ni del Estado boliviano, ¿o sí? Sí, por lo que podría apreciar, esa es una asociación que se ha formado en defensa del folclor, pero no tiene que ver nada con el Estado, ¿no? Porque ellos lo que están indicando es que ante la inoperancia, ante la no respuesta, ¿no? De las instituciones como el Ministerio de Culturas de Bolivia, ellos se están manifestando por los canales para poder hacer... Entonces, esto no nos pone en entredicho, digamos, entre Estados, ¿verdad? No es formal, como ha ocurrido en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Chile, que nos ha llevado a tribunales para ver el tema si el pisco es peruano o el pisco es chileno, ¿no? Para que se mueran de vergüenza los chilenos, con las disculpas del caso. En este asunto no es un tema de Estado-Estado, ¿no? Es un asunto de una organización. No es un tema de Estado, pero está tomando, digamos, bastante aceptación por parte de algunos grupos en el caso de Bolivia. Como es lógico. Pero también hay que entender que están en un proceso ya electoral en Bolivia, ¿no? Ya se va a llevar sus elecciones. Bueno, ¿y qué dice usted cuando los bolivianos señalan que las danzas típicas de hablada, la morenada y la llamerada, así es, ¿no? Bueno, son bolivianos y que Perú no tiene nada que hacer y que además no debería usar esas danzas para celebraciones y acontecimientos que hacemos en nuestro país. Bueno, primero tenemos que entender que hay un patrimonio compartido. Así como el lago Titicaca compartimos con Perú, Bolivia, también los pueblos tanto aymaras como quechua tienen una misma historia, una misma tradición. Lo lamentable es que como se ha dividido a partir de 1825, en este caso Bolivia, pues lo que está buscando es tener ciertas originalidades. Pero sin embargo nosotros lo que defendemos es que hay un patrimonio compartido, tanto de Puno y también desde la zona de Oruro hasta Potosí. Y esa explicación, ¿cómo nos ayuda para delimitar si es boliviano o es peruano el asunto? ¿Cómo esa argumentación podría darnos la razón? Primero, estas son danzas hispanas, ¿no? Que han sido introducidas bien temprano en la colonia y obviamente ha tenido su propio proceso evolutivo y el cual se ha vuelto parte de la identidad de las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de la diablada no es igual a la diablada tanto en Perú como en Bolivia. Y además también podemos mencionar que esta danza, tanto la diablada, también la encontramos en el Ecuador, en esa danza de diablos también en México, en Venezuela, ¿no? Entonces no vamos a hablar de un patrimonio, de una exclusividad, sino que una danza que lo han traído bien temprano y obviamente se ha difundido y en cada zona ha tomado su propia característica. O sea, no son nuestras entonces. Y cuando digo nuestras, no me refiero solo a Perú, sino a toda Latinoamérica. Este es un asunto que se ha importado de dónde? ¿De España? De España, sí. Obviamente como herramienta de catequización, ¿no? Y obviamente ahí están pues los autos sacramentales, están los siete pecados capitales, ¿no? Que vienen con la religión y al cual han sido difundidos en todo el Perú virreinal. Y me imagino que en el Perú virreinal, por supuesto, todo el peruano era peruano, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero hay varios países que no existían para decirlo y sin querer ofender a nadie. Por supuesto. Y obviamente los puntos de irradiación cultural tanto han sido de Lima como Cusco y de Cusco hasta Potosí. No es lo contrario, ¿no? Entonces podemos encontrar estas danzas en diferentes zonas, diferentes pueblos del altiplano. Pero sin embargo, bueno, ellos están buscando pues, digamos, ciertas originalidades y pergiversando la historia. Hay un asunto de cuestión de origen que se discute siempre entre manifestaciones culturales y otras cosas que, por supuesto, tratan de potenciar mecanismos de turismo. O sea, ¿usted cree que finalmente lo que debería determinarse desde la UNESCO es que este es un asunto de patrimonio compartido? Definitivamente, es un patrimonio compartido. Nosotros tenemos las fuentes, las evidencias para poder sustentarlo. Y que vamos a hacer llegar respectivamente a la UNESCO. Ahora, cuando dice que viene desde el Virreinato y en todo caso viene desde España, entonces se introdujo a través de Lima, ¿no? Por supuesto, de Lima y también como otro punto de irradiación cultural ha sido Cusco, ¿no? Cusco, claro. Pero digamos, el centro del movimiento de la decisión política y a partir de ella de la influencia cultural de España, sin duda, ha sido Lima, ¿no? En Lima y también Cusco, ¿no? En esa época bien temprana en la colonia, ¿no? Y el cual, pues, tenemos evidencias nosotros de 1612, ¿no? En el caso de Ludovico Bertone, un padre de acá de la provincia de Juli, quien registra, ¿no? Disbrazarse de ángel, demonio, ¿no? Para las danzas. Entonces, contamos con evidencias necesarias con fuentes que sustentan también nuestra declaratoria de patrimonio cultural. ¿Qué respuesta van a dar desde Puno? Bueno, el día de hoy a las 11 estamos haciendo una conferencia de prensa donde están acompañando historiadores y también personas como antropólogo y para sustentar con las evidencias necesarias para hacer el desmentido. También estamos pergeñando enviar un documento a la UNESCO con todas las aclaraciones necesarias ante la remitida, pues, que tenemos por parte de esta asociación. ¿Y eso cuándo debe ser? ¿Hoy la reunión más o menos para cuándo se calcula que podría darse esta respuesta? Sí, nosotros para la siguiente semana ya tenemos el expediente, digamos, en el caso de Bolivia, ¿no? Su ficha de inscripción, el cual también está con muchos datos del Perú y sobre todo de Puno, ¿no? Lo que sustenta su festividad, el Carnaval de Oruro. Ok, ¿tienen ustedes en todo este asunto algún tipo de respaldo del Estado, desde el gobierno regional, municipalidades, gobierno central, Ministerio de Cultura? ¿El Ministerio de Cultura tiene algún papel en este tema? Sí, por supuesto. Nosotros, a razón de la declaratoria ante el UNESCO, hay un comité de salvaguardia, donde está el gobierno regional, está el Ministerio de Cultura, el municipio de Puno y otras instituciones que tienen que ver con el aspecto cultural de Puno, ¿no? Entonces, nosotros estamos unidos y también se van a hacer los alcances necesarios ante las instancias, digamos, de carácter internacional, como el UNESCO. ¿Quién oficial y formalmente va a responder? ¿El municipio, el gobierno regional, el Ministerio de Cultura? El comité de salvaguardia, que está, estamos ocho instituciones, ¿no? Tanto el gobierno regional, municipal y también de parte del gobierno central. ¿Cómo se llama el comité, qué? El comité de salvaguardia de la festividad Virgen de la Candelaria. Ok, usted habló de una arremetida de esas asociaciones y se refiere, por supuesto, a esta organización boliviana de defensa y difusión del folclor. ¿Cree usted que tiene un objetivo político? ¿Cuál sería la razón? ¿O es un tema que realmente quieren que haya un reconocimiento a su ancestro cultural, los bolivianos? Bueno, ellos están en época preelectoral y obviamente están buscando, de repente, ciertos apetitos, ¿no? Políticos, figuretismo, ¿no? Yo creo que Bolívar, en el sentido de que está preocupándose hoy en su economía, pero de seguro también más adelante, ya con la crisis que está en el caso monetario, van a estar viniendo al Perú con sus bandas y sus trajes también. Entonces, bueno, vemos que hay intereses tanto económicos como políticos. Correcto, pero en realidad usted no ve ahí ninguna contradicción, ninguna pelea, más allá de un reconocimiento de una historia común, de un origen del pueblo, en este caso, peruano y boliviano, como el peruano y el ecuatoriano y otros más, ¿no? Sí, nosotros no estamos diciendo que es exclusivo, sino que también tenemos los mismos orígenes, ¿no? Pero los nuevos países, pues, han dado, pues, ciertas diferenciaciones, ¿no? Ante los orígenes y que, bueno, la identidad tanto peruana como boliviana, sobre todo en la región de Puno, es compartida también con Bolivia. Listo, gracias. Hace usted muy gentil, señor Flores, se nota que conoce bastante el tema, me dice en producción que es antropólogo, ¿verdad? Sí, sí, Manuel, sí, es antropólogo. Hace usted muy gentil. Henry Flores Villasante, regidor de la Municipalidad Provincial de Puno y antropólogo y conocedor de este tema, de esta materia, que junto a un comité van a dar respuestas a las aspiraciones y pretensiones de esa organización boliviana. No toquen la diablada, la morenada y la llamerada, es nuestra. No lo bailen en sus fiestas costumbristas. Está en la UNESCO el tema.